Con empate a dos contra el actual campeón, el club independiente de Chihuahua, es como Tigre Durango inició su participación en la Liga Premier Norte dentro de la categoría Sub-17. Una jornada que incluyó ceremonia de inauguración en la que se contó con la presencia de la Autoridad Deportiva Estatal Ana Karen Ávila, el presidente municipal electo Jorge Salún, el presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado Jesús Vargas y el director de la Academia de Tigres Durango José Gandarilla, se realizaron los honores a la bandera y se entregó merecido reconocimiento al representativo 2005, quienes obtuvieron el tercer sitio en la Copa Internacional Tigres en Monterrey, Nuevo León. Ya en el terreno de juego, el conjunto visitante mantuvo el dominio del balón durante los primeros 25 minutos, en los que poco a poco los felinos fueron ganando espacios hasta lograr la primera anotación por parte de Jesús Esquivel al 32, quien de talón incrusta el esférico. Con esta ventaja de 1 a 0 finalizó la primera mitad. Para la segunda parte del encuentro, los chihuahuenses trataron de frenar en la media cancha cualquier salida posible de Tigres, sin embargo, al minuto 78, Edwin Soto lanza tremendo disparo desde la banda derecha, desarmando al portero que nada pudo hacer, ampliando la ventaja de 2 a 0, esto a pesar de varios conartos de bronca durante el reglamentario. Un penal a favor del Independiente, que afortunadamente el portero de Tigres supo atajar en dos ocasiones, provocó nuevamente una discusión, lo que se tradujo en dos tremendos descuidos de los locales, mismos que el conjunto visitante supo aprovechar con Alejandro Holguín al 92 y Giovanni Martínez al 94 para terminar con 2 a 2. El siguiente compromiso del equipo duranguense será en Gómez Palacio, enfrentando a Galácticos el próximo sábado 10 de agosto. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.